Raúl González sufre tremendo accidente en pleno programa. El querido y carismático conductor Raúl González, del programa Despierta América, se desmayó en plena transmisión causando preocupación en los televidentes, pues mientras hacían una presentación, el famoso presentador cayó al suelo ante la mirada atónita de sus compañeros. De acuerdo con información la página de Instagram del matutino, todo ocurrió en cuestión de segundos, mientras hacían la presentación de cuidados de la salud. El conductor estaba a la orilla cuando de pronto se empezó a tambalear y en tan solo un instante ya estaba, sobre el piso, mientras a su lado estaban el Dr. Juan Campos. Carla Martínez quienes, de inmediato, junto a una experta invitada al show, acudieron en su ayuda. Cuando cayó, de inmediato acudieron en su auxilio, mientras él se veía inconsciente, por lo que de inmediato comenzaron con las labores de reanimación, que duraron algunos segundos, mientras los televidentes se hacían preguntas de cuál era su estado de salud, pero nadie decía nada sobre ello. Al final se despertó, pero los presentadores e invitados dieron a conocer qué sucedió, y aunque la explicación fue sensata, algunos televidentes terminaron por reprochar lo que sucedió frente a las cámaras del programa matutino. Se informó sobre Raúl González que se desmayó en el programa de Despierta América. En la página se explicó que todo fue dramatizado para enseñar al público cómo reaccionar ante una situación, como es de desmayo, pero no a todo mundo le gustó, pues muchos reclamaron en la página, qué manera de mostrar las cosas con ejemplos fuera de contexto. Ridículos creo que hay mejores maneras de dar los conocimientos a un público. Hemos llegado al final, nos vemos en un próximo video.